¿Cómo es el proceso de digitalización actualmente? ¿Y qué significa? El 60% de los compradores en el contexto del mundo B2B prefieren informarse por su cuenta o a través de fuentes online más que a través de la interacción directa con los vendedores de las empresas proveedoras. Esto significa que la influencia de los referidos, del boca a boca, de las personas que pueden hablar de nuestra solución es extremadamente importante. Los prospectos ya no esperan una llamada o un correo. Ellos quieren comprar como si estuvieran comprando para ellos mismos. En este sentido, entender el rol del SDR es extremadamente importante y tenemos que enfocarnos en personalizar el proceso entendiendo el ID al Customer Profile, el Buyer Persona y los Jobs to be Done.